¿Cuáles son las casillas en las que demoraron su apertura? Entonces, por eso hacemos un llamado a las autoridades electorales a que busquen algún camino, una solución, alguna iniciativa para que esto mejore y sobre todo que le demos una buena atención a los ciudadanos que se toman unas horas de su domingo a venir a ejercer este derecho. Nosotros estuvimos aquí aproximadamente desde las 7 y media de la mañana, pues sí, sí fue algo tardado, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos ejerciendo nuestro derecho del sufragio popular. Y pues nuevamente invitar a todos a que lo hagan quienes sigan en casa. Bueno, nosotros sí estamos esperando obviamente, pero hasta cerrar la jornada a partir de las 6 de la tarde cuando nos permite la ley. Y en base a eso nosotros estaremos dando pues parte de la información de lo que nosotros tendríamos, pero pues siempre apegados.